¿Qué tal amigos arcadianos? ¿Cómo andan? Bueno, bienvenido a este video de la segunda parte de la idea definitiva para el armado en casa. En este caso vamos a hablar de todo el hardware necesario para armarlo. Este video le puede servir a cualquiera que esté pensando en armar su arcade, para saber todos los componentes que va a necesitar. Y también le puede servir a aquel que ya tiene un arcade y por ahí saca alguna idea para modificarle alguna cosa, mejorarlo, agregarle algo que no tenía porque por ahí no sabía que existía o si sabía pero no sabía cómo manejarlo. Así que yo creo que es un video bastante útil para todo el mundo arcade. Arcade en casa, obviamente. Bueno, yo el hardware lo dividí en tres grandes grupos, para hacer el detalle y la explicación de cada uno. Hardware de PC primero, las interfaces y los periféricos. O sea, los periféricos necesitan unas placas que son interfaces para que el hardware entienda que está recibiendo una señal y así poder hacer funcionar nuestro arcade como era antiguamente. Teniendo una PC en vez de una placa JAMA que eran las placas de juegos que traían. Vamos con la primera parte, el hardware de PC. Bien, en el hardware de PC lo primero que vamos a necesitar obviamente es una madre y un micro. Estas dos cosas tienen que ser compatibles. Es decir, los micros tienen un socket y la madre tienen un socket. Que viene a ser el calce donde va el micro dentro de la madre. Si nosotros ya tenemos un micro, tenemos que comprar una madre que calce con ese micro. Si ya tenemos la madre, tenemos que buscar un micro. Es decir, no cualquier micro anda en cualquier madre. Eso tenganlo muy, muy en cuenta. En cuanto a madre, bueno, no voy a hacer una especificación. Cualquiera que haga dar el micro está bien para lo que nosotros necesitamos. En cuanto al micro, sí voy a hacer una especificación. Yo probé con Celeron D 266, con Celeron más chicos también y los resultados no fueron buenos. Lo mínimo que estamos necesitando para correr juegos 2D sin problemas, es decir, sin ralentizaciones, sin problemas de sonido, es un dual core. Y idealmente sería un core 2D, de ahí para arriba. Son igualmente micros muy económicos, ya tienen más de 10 años en el mercado. Yo compré ahora uno por 3 dólares hace poco. Un micro dual core 2.2. Y bueno, saqué el Celeron y la verdad que el cambio es radical. Juego hasta del 97 en 2D, van sin problemas. Con 3D obviamente no van a correr bien. Pero bueno, depende también que es la exigencia que uno le quiera dar al arcade. Con un Celeron ya muchos son los juegos que ralentizan e incluso problemas de sonido hasta en juegos del 93 o 94. Es decir, es muy justo. No vale la pena por el valor actual de los componentes de un micro dual core o core 2D. Luego está el tema de los discos. Bueno, el tema de los discos es un tema delicado. Porque si le ponemos un rígido viejo, es probable que tengamos problemas. Que se crashe el Windows y si encima tenemos un solo disco, vamos a estar configurando toda la vida. Eso me ha pasado hasta que terminé cansándome. Primero lo que hice fue dos discos. Un disco con el sistema operativo y un disco con todo lo que era el frontend, el MAME, las ROMs. Y bueno, anduvo bien hasta que se me empezó a romper el disco del sistema operativo. Entonces tenía que estar reinstalando Windows, que si bien es menos engorroso que estar configurando todo el frontend todo de nuevo, sigue siendo engorroso. Entonces terminé solucionando poniendo un disco sólido para el sistema operativo y un disco común para el MAME, el frontend y los ROMs. Igualmente, lo ideal sería tener dos discos sólidos. Es decir, uno para el sistema y uno para los juegos. De esa manera ya el disco sólido tiene mucha menos chance de romperse. Y si se rompe, tenemos la opción de que... porque a veces se rompe Windows. Vieron que por ahí te dice que se perdieron archivos, que no funciona, te tira Blue Scream. Bueno, entonces de última reinstalamos solo Windows y no todo de nuevo. Porque el disco cuando lo pones como esclavo, trabaja mucho menos y el riesgo de romperse es mucho menos. Así que tengan en cuenta, si pueden, con dos discos sólidos, de última no muy grandes, van a dar excelente. Con un disco sólido para el sistema operativo y uno para los juegos, también van a dar bien. No usen uno solo y viejos. Memorias. Bueno, la memoria recomendable de dos gigas para arriba. Si tienen uno también les va a tirar. No hay mucho más para decir. Placa de video. La placa de video también tiene que ser compatible, como les había dicho antes, con la MADER. O sea, el micro compatible con la MADER y la placa de video también. Tienen un zócalo a donde van las placas de video y hay distintos zócalos. Tenés el AGP, tenés el PCI Express, PCI Común. Entonces tienen que fijarse. Buscan la MADER que tienen ustedes. Ponen el número con el nombre en Google y ahí les va a decir qué clase de ranuras tiene para las placas de video. Y en base a eso la consiguen. Después también va a depender si pueden poner cualquier marca de placa de video o si van a necesitar una ATI en caso de que usen los 15 kHz. Es decir, un monitor arcade porque solamente vamos a poder tener el video tal cual lo veíamos en los arcades si usamos una placa ATI. Y le ponemos Grubi MAME y le ponemos los drivers de CRT en Moodriver. Si la idea es poner un LCD o un LED, podemos poner cualquier placa de video, no vamos a tener problema. Y si le vamos a poner un TV de tubo convencional, recuerden que como había dicho en otro video, van a necesitar una placa de video que tenga salida de ese video. Entonces a esa salida de ese video, le compran el adaptador de ese video a RCA y después conectan RCA a RCA y la entrada de video del televisor. Si les va quedando dudas, porque es todo muy teórico esto, es más por eso lo hice en este formato, porque quería que vaya quedando tipo lista de supermercado, me dejan en los comentarios y apenas pueda les doy una mano. Mouse y teclado obviamente se necesita para todo lo que es configuración y bueno, tenerlos a mano para el caso de cuando hay que hacer alguna reparación o algo. Lo que estuve hablando recién, si vamos a elegir un monitor arcade, TV convencional o LED, bueno, de acuerdo a que hayamos elegido, vamos a necesitar ese en este hardware. La placa de amplificadora RGB y el amplificador de sonido o parlantes de PC, los voy a hablar juntos ya que tengo unas imágenes para hacerlo un poquito más ameno porque si no es imposible explicar de cables y eso. Bueno, primero el amplificador de sonido, yo usé este. Es un amplificador que se suele usar para motos, la verdad que nunca lo vi, o sea, en la descripción de la caja decía amplificador para motos. Este amplificador tiene una entrada de jack 3.5, entonces conectamos desde la placa madre al amplificador y después tiene cuatro salidas para los parlantes, dos para cada parlante. Yo la tengo con parlantes, los que se usan en los arcades, que son parlantes blindados para que no generen interferencia en el monitor. Y si no, bueno, si se le puede poner cualquier parlante que cumpla con las restricciones de ohms que dice, que dice el amplificador. Si no, ahora están viniendo unas plaquitas Arduino, que son muy económicas, estamos hablando de dos dólares a lo mejor. El tema que hay, hay que soldarle los cablecitos de los parlantes, los cablecitos de la fuente de energía, que generalmente son de 12 volts, aunque también hay de 5. Es una plaquita muy diminuta. Yo la probé, la compré, no tuve suerte porque tenía un parlante blindado de un arcade que había comprado y estaba en corto. Yo no sabía que estaba en corto y resulta que cuando se pone en corto quema la salida del amplificador. Eso me lo contó un técnico. Y bueno, obviamente cuando yo lo probé primero en un lave, cuando no me anduvo en el lado derecho lo puse en el lado izquierdo, así que terminé quemando las dos salidas. Y resultó, primero pensé que no mandaba la placa, pero era que el parlante no mandaba y me quemó las dos salidas. He visto videos en YouTube de mucha gente que le anda y tira una barbaridad y por lo que sale, la verdad que es una buena opción si más o menos se defienden con soldaduras chiquitas. Eso en cuanto al amplificador de sonido. Ah, perdón, y si no, la otra opción es ponerle parlantes de PC potenciados, que son los parlantes de PC comunes, digamos. Si ustedes tienen un buen parlante que les gusta el sonido, no hace falta ponerle otra cosa. Generalmente los parlantes quedan escondidos por rejilla, después tienen que ver a ver de qué manera lo dejan fijo al mueble para que no ande suelto. Pero si ustedes tienen unos parlantes de PC que les gusta, o si no tienen el dinero y quieren poner unos baratos, también está la posibilidad. Y ahora vamos al otro tema que es un poco más complicado. La placa amplificadora RGB. Esto, bueno, las próximas fotos son solamente para los que elijan la opción de poner un monitor arcade. Los que elijan un LED LCD o un tubo convencional, adelanten un poquito el video hasta que pase a la parte de las interfaces, porque, bueno, esto es exclusivo para esa gente. Dicho esto, les vamos a mostrar qué es. Esta plaquita también es muy chiquita. Acá tiene una entrada VGA. Entonces nosotros vamos a tener el cable VGA clásico que teníamos que sale de la PC, le conectamos acá la otra punta y en estos bornes ven que dicen GND, sincronía, blue, green y red. Van a tener que conectar los cables que vienen de esta fichita. Esta fichita es la que conecta, que conectaba la placa Hamba Arcade con el chasis Arcade. El chasis es la plaqueta del monitor Arcade. Estos cinco pines que acá están sueltos, ustedes esta ficha la deberían tener. Esta parte va al chasis y esta iba con otro conector hacia la placa Hamba. Entonces cortan y conectan estos cablecitos a esta parte de acá. ¿Para qué sirve este amplificador? Para darle más voltaje a los colores. Las placas Hamba, si no me equivoco, trabajaban en cuatro voltios y la señal VGA trabaja con un voltio en cada color. Un volt, no sé, voltio, disculpen. Y bueno, entonces lo que hace esta placa es aumentar ese voltaje. Le da una mayor intensidad a los colores, pero no es algo tampoco indispensable esta placa. Por eso yo puse opcional. Yo en un arcade la tengo colocada y en otro no. En otro hice el sistema que ahora les voy a mostrar después de esto. La diferencia que encuentro por ahí es que los scanlines se marcan más con esta placa. Seguramente porque al necesitar darle menos intensidad al color, el pixel logra quedar más pequeño. Y no se me une con el pixel de arriba. Que es lo que dijimos en otro video, que está el tema de la definición, ¿no? Pero bueno, no es tan grande tampoco la diferencia. El scanline queda marcado en el otro, nada más que un poco más pequeño. Es una plaquita de unos 20, 25 dólares en Estados Unidos o en Inglaterra. De ahí hay que traerlo, bueno, depende del país que estén. Seguramente o es una pavada si están en Chile, en Paraguay, en Ecuador. Y si están en Argentina es toda una complicación. Así que, bueno, ya saben. Si la pueden tener, mejor. Si no, ahora les muestro cómo es el sistema. En el otro caso vamos a también necesitar este pedacito. Y lo vamos a conectar con un cable VGA, al cual le habremos cortado una de las dos puntas y habremos identificado el red, el green, el blue, las sincronías y el GND. Entonces estas partes las unimos con los cablecitos de la otra parte. Los empalmamos y ahí nos quedaría el cable armado. ¿Cómo sabemos cuál es en la ficha VGA red, green, blue y sincronías? Bueno, acá tenemos un gráfico. Estos pines son de cada uno de los pines del VGA. Tengan en cuenta que de acuerdo a cómo haya sido el gráfico, porque esta ficha tiene una forma que confunde si la está viendo de frente o de atrás. En este caso, esta imagen es vista desde adentro de la PC, para que ustedes se den una idea. Si la estuvieran viendo de afuera, este sería este. O sea, el rojo sería el primero de acá. Ténganlo en cuenta, lo único que pueden diferenciar es por la segunda hilera que tiene corrido. Tiene un corrimiento, en el caso este, hacia la derecha. Si lo están viendo del otro lado, el corrimiento es hacia la izquierda. Porque si no, lo que le puede pasar es que terminen soldando los pines que no van. A ver, digo soldando yo, porque otra opción es agarrar una hembra de VGA y soldarle ahí los cablecitos que venían del plug del chasis. Entonces, después conectamos la hembra con el macho del VGA y ya estaría listo. Si no, en este caso lo que va a hacer es identificar con un tester. Cortan el cable, son cables diminutos, es un tema bastante tedioso. Identifican todos estos colores y las sincronías y las unen con el plug del chasis arcade. Cualquier cosa más en profundidad o si algo no quedó claro, me avisan en los comentarios, por favor. Entonces, en cuanto a hardware de PC, ya estaríamos. En cuanto a interfaces, tenemos interfaces para mandos y botones. ¿Qué es una interfase? Reconoce que alguien presiona un botón y le avisa a la computadora para que mande esa señal, para que ejecute esa señal. Y después tenemos interfaces para iluminación de botones. Esto en caso de que quieran que los botones se iluminen. Hay un programa que se llama LED Blinky, que después lo vamos a ver en la parte de software. O sea, esta interfaz es solamente necesaria si ustedes quieren algo más, como decirlo, con un poco más de juego sería. No algo fijo. Si nosotros queremos tener los botones fijos iluminados, no necesitamos esta interfaz. Solamente con conectarle el 5 voltios o 12 voltios y comprar un botón luminoso que tiene un LED chiquito adentro, alcanza. Ahora, si nosotros queremos que se encienda el botón que nosotros... Que si cargo el Wonder Boy, se enciendan solamente el botón de Start y los dos botones de acción. Y no se encienda el resto, bueno, ahí sí necesitamos una interfaz que sepa reconocer esto. Esta es la interfaz que tengo yo en mi arcade de 4 jugadores. Todos los banquitos azules son entradas digitales y los banquitos verdes son entradas análogas. Que sirven en caso de que nosotros tengamos, por ejemplo, pedales, aceleradores, volantes. Ahí en ese caso van a ir. Esta placa es una USB Puzzle de ROF Electronics de acá de Argentina. En esta te alcanza para 4 jugadores, sino también tiene de 2 jugadores y de 1 jugador. La conexión es bastante simple, un número al botón y después los GND unidos entre todos los botones. Y al final hacia un banquito, hacia un solo banquito. En cambio, la Zero Delay es distinta, tiene cada banquito con su GND, pero también tiene una ventaja que viene con unas fichas de plugin bastante fáciles de conectar. Desde el alcalde nuevo que me hice, puse esa. Y esta es la LED WIS, que es la interfaz para la iluminación de botones. Esta también es de ROF Electronics de acá de Argentina, es un clon de la LED WIS original. Las conexiones son bastante similares a las que les mostraba anterior. Un cable hacia el botón y después los GND unidos y van hacia un solo botón. Lo que hace esta placa es como que le dice que botón encenderse y que no. Si usamos el sistema que les decía antes de usarlo fijo a la iluminación, en ese caso van a estar siempre encendidos. Acá, si nosotros cargamos un juego, ese juego le dice a esta interfaz encender la luz 6, 7 y 9 y me va a encender solamente esos botones. Si cargo otro juego, me va a encender los botones que usaba ese juego. Todo esto a través de un software, que es el de Blink, que como les dije antes, lo vamos a ver en otro video. Todo esto usan conexiones USB, que ahí se ve la conexión. Y bueno, son detalles que uno le puede agregar o no. Por último, quedan los periféricos. Palancas, que son los mandos. Bueno, tenemos que saber si vamos a hacer algún arcade de un player, de dos, de cuatro. Qué es lo que queremos. Hay grandes grupos de palancas, tenemos las tipo peritas, las tipo bolitas. Después tenemos con microswitch, tenemos con contacto. Bueno, no me sale el nombre ahora, disculpen. El microswitch lo que hace es que cuando nosotros presionamos, cierra un contacto. En cambio, el otro sistema, son dos palitos que cuando nosotros apretamos el botón, toman así y cierran el circuito. Yo tuve de esas palancas y no me gustó, así que me quedé con los de microswitch. Y después también tenemos dos grandes grupos, que son las tipo sangua y tipo americana. Yo siempre usaba las tipo americana. Ahora, para la mesita coctel, me compré las tipo sangua y me gustó. Me gustó mucho, son más sensibles, habría que ver con el tiempo cómo progresan, pero la verdad que muy bien anduvieron. Las compré acá en una empresa argentina, Star Wars, se llama, se escribe así Star Wars, no sé cómo se pronunciará. Y me gustó el precio, me gustó cómo funcionan y los botones tipo sangua también que compré, que me salieron 120 pesos para que se den una idea. Sería como 30 centavos de dólar, 40. Una maravilla, quedé chocho. Quedé chocho, la verdad que no usaba el tipo asiático, pero me está gustando mucho. Así que bueno, tengan en cuenta, si les gusta bolita, si les gusta pelita, si les gusta tipo americano, tipo asiático, elijan lo que más les guste, prueben, por ahí si quieren cosas más sensibles van a tener que usar cosas de marca, como me pasó a mí y me llegó la sorpresa, que no son de marca, son tipo sangua, pero muy bien anduvieron. Después tenemos también el monedero. El monedero es un dispositivo que hace que cuente la ficha y tenemos que configurarlo para que ese sea el input coin, digamos, y de esa manera habilita un crédito. No hay mayor secreto, lo pongo acá porque hay que tenerlo en cuenta. Si no quieren comprar un monedero se puede usar un botón como coin tranquilamente. Los monederos son costosos hoy en día, sobre todo acá en Argentina están más o menos 50 o 60 dólares. No, perdón, 40 o 50 dólares. Lo que pasa es que es un lío acá estar con los dólares porque todos los días están fluctuando. Más o menos 40 dólares un monedero y después, bueno, la chapa también donde iba el monedero o si quieren hacer alguna adaptación en madera, también se puede hacer. Pero bueno, es algo a tener en cuenta dentro del hardware para darle más realismo. Hay distintas clases, tienen con el botón devolvedero iluminado, también tipo asiático. Así que bueno, investiguen un poquito, definan si lo van a comprar o van a poner un botón. Y bueno, eso sería todo por la parte de hardware. Como dice acá el mensaje, si les gustó el video, suscríbanse a si apenas hubo otro les llega el aviso. La idea es que el próximo, la tercera parte de Arcade en Casa sea sobre el software necesario. Le vamos a ver Frontend y Ledblinky. Tendría que ver, bueno, Joy2K, algunas aplicaciones que son útiles para los arcades. Porque no todos los emuladores andan de la misma manera. Algunos necesitan una cosa, otros necesitan otra. Así que bueno, les dejo un saludo grande. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos la próxima.